Bueno, pues ahí ya está mi hermana volándole ya la carne asada miren ustedes soplando, haciendo ejercicio ahí está, miren están los tomates asados ahí están ya los tomates asados ahí va despacio todo y quieren un pedazo de adobado por si digamos, quieren un pedacito de adobado, ¿verdad? para hacer una parrugada completa nos faltaron los chorritos, los comientos pero lo más esencial las carnitas y tomates asados ya llegamos tarde sí, ya era tarde ya pero lo bueno es que tenían solo puyazo y viuda lo mejor estaba con huesitos ahí está, miren queremos agarrarlo de un lado que nos va al humo para allá y va al humo para acá se mueve para todos lados así es ahí estamos ahí estamos ahí se ve esto y ahí ya se ve rica mi mamá está preparando un puré de papa sí, verdad aquí estamos usando y asando los tomates para hacer un chiquito cabal eso va a quedar delicioso dijo uno y ahí van a ver cómo se preparan los platillos así de sencillo así de sencillo con un chermolito un guacamol y así se ve esto buenísimo de un lado para otro natural sí, porque se lo lleva salita limoncito, naranja nada más no hay otra cosa y el ajo pero el ajo siempre le da el sabor y el ajo ya viene preparado pero no es igual es diferente es diferente tiene sabor diferente bueno amigos entonces ahí está lo que es la carne asada verdad ahí está ya todo se ve bien rico así es que vamos a ir a ver a mi mamá a ver dónde está trabajando para ir viendo para ver si ya se va preparando el plato verdad aquí entre todos calzemos un poquito ajá para que sea rapidito todo así es que vamos a ir a ver si está haciendo el guacamol bueno a ver y qué es lo que va a hacer dice unas papitas sin crema bueno pues entonces aquí mi mamá va a preparar unas papas en crema unas papas en crema aquí le voy a hacer chile de pimiento tomate, cebolla mismo tipo de margarina ah bueno ah ahí está le gusta a los niños bastante la papa y a nosotros también verdad entonces luego pues hoy le vamos a hacer ahí está para acompañar la carne asada unas papas en crema chile de pimiento chile de pimiento tomate, cebolla y se le pone la margarina un poquito de margarina se fríe la verdura y ahí pues ya se la colocamos y luego pues le echamos la trena y ya y ya y ya y ya y ya está bien rico porque las papas nosotros acá le damos bastante gusto de verdad las comemos de un modo las comemos de otro miren que ayer vino mi hija y me puso esos adornitos y José Cristóbal no había venido hasta hoy temprano no ayer en la tarde vino y donde se queda viendo y dice y a la mamá y me dijo sandía pero saben te lo digo yo a pesar que tiene dos años él se fija la diferencia que uno hace pero él venía creo que a mi primo había visto las frutas había sandía uvas y a él las uvas le encantan y le digo yo a mi hija para estar tan chiquito y mira como se fija de bien es observador pero mire que pero a él lo que le gustaba era que tenía sandía que tenía eso y va ayudado verdad ajá y uno a veces hay gente grande que ni se fija si y el que está chiquito pero rapidito desde que entró decía que yo había ya había todo ajá mire y aquí ya tengo sofista la papa ya le eché sus ajitas su sabor ahí un ajito mire rapidito y ahorita va la crema y ahorita va la crema mire aquí pues gracias a Dios también tenemos muy buena crema los productos la primavera que es buena esa crema es la mejor que podemos tener aquí pues verdad cerca y cerca verdad porque hacen muy buena crema si nosotros vamos a estar enviando crema hacia unas personas de Estados Unidos que nos están pidiendo mantequilla dicen ellos y entonces pues a ver como nos va porque ya la señora quiere que le envíe varias cosas dulces todo eso comida pero lo que no tenemos es donde verdad y como pero andamos preguntando y primeramente Dios pues ahí a una señora doña Grijalva que ella me dijo que le enviara entonces yo en eso estoy que me están confirmando porque como ellos digamos pues nosotros mandamos con una persona que vaya para tal estado verdad y a ver pero si ustedes tuvieran a alguien que nos pudiera explicar o dejarnos ahí en comentarios o algo pues mucho que mejor verdad así puede enviarle fuego en crema o caldo de gallina o algo pues ya le llega por allá rico y rapidito y rápido todo es cocerlas y sazonarlas ahí echarle su salita verdad ah bueno tomate se voy a hacer de que ahí estamos ya entonces vamos a ir a ver como vaya el proceso vamos a ir a la carne y haciendo el chirmol ajá así es saca los aguacates también también va hacer un buen guacamole los cebollines también vamos a bajar está bueno bueno pues ahí ya está casi terminándose la carnita verdad de día de azar me asusta suficiente verdad la agarramos así en fragante ajá ya ahí ya miren como se ve esa parrilla ya pusimos ahí el adobado el adobado verdad ya ahorita van a hacer el chirmolito y ahí estaríamos ya casi terminando de hacer el platillo mi mamá hizo papas con crema muy ricas ajá como la calidad de la crema es buena ajá buena buena no en cualquier lugar tampoco es buena sí y así que las brasas también son naturales dijo que él porque aquí se agarraron los leños del volcán verdad que eso es lo que sobra ah está Cristian José miren ese jugando creo que está ah están los patojos bueno amigos entonces ahí estamos y ahí les vamos a enseñar cómo salen los platillos ahí de carne asada con chirmolito papas en crema y parece que un guacamol que va a hacer mi mamá porque mi mamá es instantánea ustedes ese es rapidito lo hace ahí el guacamol ya viene pone los aguacates se le echa sal y a veces hasta un huevo así duro les pone rapidito como un tomate hace maravilla ajá rapidito ahí sí que nosotros estamos acostumbrados a comer de toda la clase de comida hay hierbas y cuantas cosas de verdad porque de todo nos da y rapidito y le queda bien rico bien rico porque a mí lo que más me gustaba es cuando hay las puntas de ayote o en caldito les echa crema y miren estos árboles son bonitos son almendros y marrón que a la vez puede dar una buena sombra y no deja que quede aquel gran sol igual ahí está el palo de limón hasta un mangal y aquí está un palo de de ¿cómo se llama? de de almendro y no pueden hacer falta los pollos miren ustedes ahí están comiendo y aquí va mi papá el que anda ahí ya no aguanta el hambre mucho gusto saludarlos buenos días buenas tardes bienvenidos por aquí si quieren venir a mi casa es su casa señores ahí está ahí está que anda ahorita puede ver cómo está cocinando mi hermana verdad estamos mire ya vieron la bendición la carnita ¿quién le da apetito con ver eso? a la parrilla a la parrilla ahí sí que ya está puro carbón puro carbón ya tenía días de no venir de Santa María ojalá venga más seguido sí porque nos hace falta viene acá seis meses y Dios se seca aquí aquí está mi hija ahí está mi gordita ah bueno entonces vamos a dejar este video por acá pues ahí bueno bienvenido por acá mi casa así es que ahí vamos a ver si todavía les mostramos cómo quedó el platillo verdad porque vamos a ir a ver que quieren cerrar los chivos ya ya la vaca ya se ya para mañana ajá ya al mediodía sí ahí está que la Camila quiere aprender a ordeñar dice aunque sea la cabra dice la cabra le llama bastante la atención así es y el pelicuey que estaba ahí ajá también le gusta bastante y será que le gusta montar pelicuey o la cabra a la cabra le gusta montar ella es bien decidida bien aventada le gusta llegar a los pollos ella no le tiene miedo ajá no le tiene miedo pero las cucarachas es así ya si sube a una silla que le tiene miedo ah bueno no a un este a los pelicuey a los cabros pensé que le estás guiñando quería llevarse uno ahí viene mi mamá con los aguacates que va a hacerse el guacamole aquí no carecego de aguacate ahí está este aguacate es bien rico es pura crema se pone bien morado ya cuando está bien maduro maduro ese es de otra clase que también es buen aguacate ahorita hace como tres días me los cortaron y ya los tengo maduros así es que entonces pues ahí si quieren venirse a disfrutar una carnita asada pues vénganse a eso sí que al puro campo verdad bendiciones pues gracias a todos por compartir nuestros videos por la confianza que le tienen a mi hijo que Dios me los bendiga a todos por nombre y saben que aquí tienen una familia que los quiere mucho esperamos su like y bendiciones a todos así es un feliz domingo ajá bueno Samaria entonces esperamos que venga cada 8 ah pues sí que bueno fuera no hombre pues ahí estamos ahí cualquier cosa pueden comentar pueden suscribirse gracias por compartirlos y como dijo yo más gracias por la confianza así que nos seguimos viendo adiós